Imágenes. Coordinando la elección, después del almuerzo, un silencio hasta las 6 de la tarde, escucho un poco los cómputos y después voy a estar en el partido. Me informaron muy temprano que toda la provincia era normal y que en algunos lugares no habían llegado las mesas, pero como a las 8 y cuarto ya estaba toda la provincia funcionando. En toda la provincia ha sido un día hermoso, así que esperamos. Me cuentan que hay una gran concurrencia en todos lados, atípica, muy atípica, muy especial. Y el pueblo, todo el país entiende perfectamente lo que es la democracia y el respeto que debemos tener y sembrar esperanza. Sí, eso de las últimas semanas hemos tenido muy buenas noticias en ese sentido.